Hola Woody Fisher, aquí Carlos Mendoza. Soy autor del libro Cuerpo Humano, Manual del Usuario y coautor del libro de Silvia Rabasa, Tiempo Roto. Ambos ejemplares los pueden adquirir aquí abajo. En el video de hoy vamos a tocar el tema Evolución de la mecánica de carrera. Ya van a ver de qué se trata. Pero antes nos presentamos. Como verán, es un niño pequeño que está corriendo, se está desplazando. Tiene una mecánica de carrera bastante aleatoria en su técnica. Hay rotación de brazo, hay desplazamiento de los pies en forma lateral, con rotaciones. Pero eso es lo que se va corrigiendo. Lo estamos trabajando con unas opciones muy simples de corrección. Y observen cuando en la fatiga es cuando se desarma más todavía. Él está tratando de seguir unos patrones de movimiento que se le han indicado. Pero cuando se cansa ya no hay técnica o mecánica que pueda ayudarle. Pero claro, tiene cuatro años. Eso a medida que van evolucionando, van absorbiendo esa mecánica, esa técnica y ya la incorporan como un reflejo condicionado. Por eso se llama Evolución de la mecánica de carrera. Si te gustó este video, dejame un like aquí abajo. Si no te has suscrito al canal todavía, lo podés hacer también aquí abajo. Y recuerda que con NINSE, tú eres tu propio gimnasio. Y el ejercicio es el alimento de los músculos. Y el ejercicio es el alimento de los músculos.